Bueno, ¿qué es comunicación? ¿A qué se dedica el Departamento de Comunicación de la Iglesia Local? A comunicar. Muy bien, está... No, le vino bien el helado. No, Fabián, está despierto, está despierto. A unir todas las... O sea, todos los eventos que hay en la Iglesia, tenemos que comunicárselos a los hermanos. Muy bueno. Mantener informada a la gente de la Iglesia, de los eventos. ¿Qué podemos comunicar como Iglesia? Entre hermanos y que sea necesario. ¿Qué cosas? ¿Qué actividades? Horarios, reuniones, cuando hay cambio. ¿Qué más? Proyectos. ¿Qué más? Muy bien. ¿Cómo hacemos para comunicarle a los hermanos esto? Ponele que lo querés comunicar antes de una junta, porque en la junta se van a entrar los líderes nomás. Los grupos. Muy bien. ¿Todos tienen grupo de WhatsApp en su Iglesia? ¿Uno o dos? Muy bien. Hay algunos grupos que se trabajan como lista de difusión. No son una lista de difusión, pero le llamamos, por así decirlo, grupos de difusión. El grupo que nosotros tenemos como comunicación AAC es un grupo de difusión. El único que puede publicar ahí soy yo. Así está administrado el grupo. Así está configurado el grupo. Nadie publica, solamente el administrador del grupo. Entonces, lo que yo hago ahí es una difusión de algo que quiero que todos los directores de comunicación de la Asociación Argentina Central se enteren. Y lo pongo ahí. Si vos querés decir algo, me lo podés decir de forma personal. Ahí me podés mandar un mensajito personal. Pero no es un grupo para que todos participen. Es bueno, es muy bueno, tener un grupo de difusión en cada Iglesia y un grupo de Iglesia que esté abierto. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta participar en los grupos de Iglesia. Pero hay gente que no le gusta que tantos participen porque se les llena el teléfono de un montón de cosas. Y si todos participan, por ejemplo, vos ponés, hermanos, recuerden que hoy a la noche tenemos el culto de oración y va a estar predicando fulano de tal. Amén, amén, manito, manito, tin, 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 ok, 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 qué lindo, qué lindo, gloria a Dios, buenísimo. Ay, que hace mucho que no lo vemos a ese, yo qué sé. 75 mensajes. Cuando el otro que estaba trabajando, estaba ahí, Osvaldo terminando, ching, 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 no, estaba terminando de armar un mueble, dice, che, a ver qué, cómo va esto. 73 mensajes en el grupo de Iglesia. ¿Sabe lo que va a hacer Osvaldo? Lo pincha, se va al bloguito verde, listo, ya está. No leí nada. Porque no me voy a poner a leer todo lo que dicen, lo tin, tin, tin. Entonces, para la gente que le sirve, espectacular, el grupo abierto. Y todos pueden expresarse, necesito oración por tal cosa, acuérdense que estamos orando por fulano, me digan esto, no lo... Pero el grupo que yo uso para difusión, que ese lo puede administrar el Departamento de Comunicaciones, Secretaría, Ancianos, Pastor, o solo el de Comunicaciones, como voten en la Junta, ahí ese es solo para hermanos de Iglesia. Por ejemplo, pasa en otras Iglesias, tal vez en las de ustedes no, pero en otras Iglesias pasa que toman decisiones los miembros de Junta y lo único que se entera son los miembros de Junta. Los demás no se enteran, ¿saben por qué? Porque no están en la Junta y no se les comunica nada. Entonces no se enteran. Entonces se dice, che, ¿qué pasó con la antena que la bajaron de ahí, la antena esa? ¿Se acuerdan las antenas satelitales? No, es que se botó en la Junta que se baje. Ah, mirá, no sabía nada. Pero vos no sois de la Junta, pero soy un hermano de Iglesia. Yo no lo decido, pero tengo que saber lo que se decide. ¿O no? ¿Marco? En este caso, no corresponde, por ejemplo, la Secretaria de Iglesia, que como no está de todo el punto de la Junta, está resuelto, en el que la licencia de comunicación, le dice, bueno, ¿podrías publicar, por favor, este índice, que fueron tratados de comunicación, tiene que comunicarse. Exacto. Y si, por ejemplo, el departamento de salud, le dice, bueno, tenemos dos cursos, un curso para jugar y una de salud. ¿Podemos, por favor, publicarlo? Exacto. Si se encargar la información, tiene que asesorar, con respecto a la campaña de comunicación, en el proyecto, la estrategia que vamos a usar para comunicar. Totalmente. En el momento, en el momento, en el momento, en el momento, van a apuntar a ese número para que se dé a... Para que se... Pero fíjense que hay algo interesante. Lo que menos comunicamos son las decisiones de Junta. ¿O no? O después de cada Junta, ustedes pasan al frente de la Secretaria de Iglesia y dicen, hermanos, feliz sábado, entre Escuela Sabática y Sermón, les queremos informar lo que votamos en la Junta del domingo pasado. Se votó que en nuestra iglesia se va a hacer tal cosa, se va a pintar la puerta del frente de color verde. La ventana de arriba se va a estar sacando y ahí se va a cerrar con pared. Vamos a poner Durlock en el cielo raso del Zoom. Y también votamos que el Club de Conquistadores, en vez de funcionar los domingos a la mañana, va a funcionar los sábados a la tarde. Y también... ¿Así se hace? No, no hacemos. Muy pocas. De las que yo estuve, ninguna. Entonces, ¿quién es el encargado de velar por eso? ¿Y quiénes son ustedes? Entonces, ¿quién es el encargado? Muy bien, me gustó. Yo soy el encargado. ¿Vos sos el encargado de eso? O sea, el Departamento de Comunicaciones es el encargado de velar de que la Iglesia se comunique. Entonces, si la Secretaria no se da cuenta, si el Pastor Distrital no se dio cuenta, si el Anciano no se dio cuenta, el de Comunicaciones tiene que elevar, tal vez, un voto a la Junta y un pedido de tema para la Junta, hablar con su Anciano Consejero, elevarlo a la Secretaria, seguramente el Anciano Consejero dice, ¿y esto por qué es? No, pues yo quiero proponer, por ejemplo, que armemos un grupo de difusión para que solo estén los miembros adventistas. ¿Por qué? Porque ahí vamos a votar lo que se votó en la Junta y se puede dar a conocer a todos. Por ejemplo, el pedido de la carta de Pablo Ferrero, que es miembro de tu iglesia, y dice, yo, Pablo Ferrero, 3614859, decido no ser más miembro de la Iglesia Adventista y les pido, por favor, que me borre. ¿Lo tenemos que borrar, sí o no? Sí. Es un derecho que él tiene. Es un derecho. ¿Hay que votar eso? No. ¿Hay que pasarlo por asamblea? Según manual de iglesia, no. Es el derecho que toda persona tiene. Entonces, si la persona te manda una carta y te dice que lo borres, ¿sabés lo que tenés que hacer vos? Registrar no más ese borrado. ¿Nada más? Y listo. ¿Cuándo se comunica eso? En una reunión de asamblea administrativa para poder contar a los hermanos. Entonces, capaz que a eso lo guardás, no lo publicás en el grupo de difusión, sino que lo tenés para la asamblea administrativa. La asamblea administrativa, según manual de iglesia, se tiene que hacer mínimamente una vez al año. Y la asamblea administrativa que no me dicen ¿para qué se hace? Para comunicar. Sí, y los proyectos. Entonces, normalmente, en otras iglesias, ustedes no, pero en otras iglesias, pasa que las asambleas administrativas se hacen solamente para cuando hay una disciplina. Pero la asamblea administrativa no es para disciplina. Según el manual de iglesia, la asamblea administrativa es para comunicar. Entonces, se organiza la asamblea administrativa, pasa el tesorero, dice, bueno hermanos, miren, así está la tesorería de nuestra iglesia, así están los departamentos, esta platita tenemos por acá, esta platita, esto gastamos el año pasado, en esto se gastó en comunicación, esto se gastó para las transmisiones, esto se gastó para la reforma de no sé qué, esto se gastó para la compra del no sé cuánto, y así está nuestra tesorería. Bueno, estos son los diezmos anuales de nuestra tesorería y estas son las ofrendas anuales de nuestra tesorería. Y entonces, el tesorero puede analizar cuánto se está diezmando y cuánto se está ofrendando, a veces nos damos cuenta ahí que somos muy mezquinos, porque supónganse que nosotros en una iglesia diezmamos 100 mil pesos por mes, eso significa que hay una ganancia de los que diezmas de un millón de pesos por mes, ¿no? 100 mil pesos es el 10% de ese millón, y de ofrenda 10 mil pesos, o sea que estamos diezmando el 10% y ofrendando un 1%. Si no se hace ese análisis no sabemos cuánto es, y ese análisis está bueno presentarlo a la asamblea, para eso es la asamblea administrativa, para que la secretaria diga, bueno mis hermanos, la cantidad de miembros en la iglesia es esta, se han desglosado algunos miembros por pedidos personales, fulano, mengano y sultano mandaron una carta pidiendo ser desglosado, como dice el manual de la iglesia, toma el manual de la iglesia, lee la cita que dice que hay que desglosarlo sí o sí sin pasarlo por asamblea, los desglosamos, entonces tenemos tantas altas por fulano, mengano y sultano que se bautizó el año pasado y tantas bajas, y este es la membresía de iglesia local, y tenemos a tantos miembros en rescate que con las escuelas sabáticas estamos trabajando por ello, buenísimo, se sienta la secretaria, y ahora quien pasa, en la actividad misionera, bueno como actividad misionera queremos informarles que los proyectos para este año, ¿quién es el que debe proponer, hinchar y machacar para que se haga la asamblea administrativa? Vos, el de comunicación, porque si se hace una asamblea administrativa la iglesia está comunicada, si hay un grupo de difusión solo para miembros y vos hinchas para que hinchas en el buen sentido, ¿no? ¿Por qué? porque para que esto se haga que no estamos acostumbrados a hacerlo, hay que machacar un poquitito al principio dando las razones del porqué, ¿y cuál es el porqué? Si los miembros saben, los miembros apoyan lo que saben. Totalmente, el pastor es el presidente de la asamblea administrativa, el pastor distrital, entonces normalmente lo que se hace es votarlo en junta y poner una fecha donde el pastor esté, el pastor entonces dirige la asamblea administrativa, es el pastor distrital. Y está buenísimo. Y que no haya disciplina tal vez en esa asamblea administrativa, ¿por qué tenemos que hacer una solo cuando hay disciplina? Hagamos una al año, una al año mínimo nos pide el manual de iglesia. Ahora, ponete a pensar, en tu iglesia, yo te digo, en la mía también, cuando llegué a una de las iglesias, a ver cuál era la más vieja, ya sé cuál era la más vieja, 36 años de iglesia. Y yo pregunté cuándo había sido la última asamblea administrativa, me dijeron, el año pasado. Le dije, ¿y para qué lo hicieron? No, porque hubo un caso de disciplina. Ah, muy bien, excelente. ¿Y cuándo fue la última asamblea administrativa que tuvieron por otros temas que no sean casos de disciplina? Cri, cri, no había datos. Pero no por disciplina. Bueno, gloria a Dios, capaz que se hizo una en cuatro años, es mucho mejor que otras estadísticas. Es triste, pero es mucho mejor que otras estadísticas, ¿por qué? Porque no estamos acostumbrados. Y la vorágine de nuestra vida cotidiana en la iglesia es tan alta que vemos como una pérdida de tiempo esto. Pero en mi caso, yo he practicado, he experimentado a ver qué cambios había. Y cuando los hermanos están conscientes de los desafíos de la iglesia, los hermanos apoyan los desafíos de la iglesia. A veces decimos, los hermanos no apoyan, si no saben que tienen que apoyar, no tienen ni idea de lo que tienen que apoyar. Vos sabés porque vos estás en la junta y te enteraste, pero los otros no saben, no tienen ni idea. Y nosotros damos por sentado de que todos saben todo. No saben nada. Se enteran cuando están charlando, sí, porque tal cosa. ¿Y eso qué pasó? No, se votó en junta hace como dos meses. Ah, pero nosotros no nos dijeron nada. ¿Y qué van a apoyar si no saben? Entonces, el departamento de comunicación es el encargado de velar para que la iglesia esté comunicada. Para eso, asamblea administrativa por lo menos una vez al año, si se puede hacer dos veces estaría buenísimo, a principio de año para presentar los proyectos de cada departamento, a fin de año para evaluar esos proyectos. La asamblea administrativa normalmente cuando es por disciplina se hace después del culto porque está la gran mayoría de miembros o un sábado a la tarde. La asamblea administrativa si la haces después, para informar, si la haces después del culto te dura mucho. Nosotros las veces que la hicimos, la hicimos sábado de tarde antes del culto joven. Entonces la hacíamos dos horas antes del culto joven. y duraba una horita y cuarto, una horita y media, preparábamos un tecito en el salón de jóvenes, después de la asamblea administrativa, bueno hermanos, terminamos, dentro de media hora, 40 minutos tenemos el culto joven, tenemos unas galletitas y unos tecitos, venimos, vamos a tomar algo. Pim, pim, se quedan y se quedan en el culto joven. Entonces está bueno. Dos veces al año lo hacíamos nosotros, un golazo, un golazo, porque la gente sabía lo que participaba al principio a medios pocos, porque están acostumbrados a que es para disciplina. Cuando le decíamos de qué se trataba, a la segunda iban más. Y la iglesia, y entonces hacían preguntas, pero yo quiero preguntar, ¿y qué pasó con la plata de las sillas? Ah, bueno, tesorero, ¿qué pasó con la plata de las sillas? Ah, acá tengo el informe. Bueno, ahora cuando pase el tesorero él va a explicar qué pasó con la plata de las sillas. Entonces pasaba, bueno, la plata de las sillas que se juntó fue tanto, teníamos tantos pactos, la gente se había comprometido a poner tanto, de los 3.000 pesos por mes que iban a poner, hubo 2.500, así que compramos esto. Estamos debiendo esto a la tesorería, ya se pagó, pero le estamos debiendo al departamento de tesorería 15.000 pesos, así que los ingresos que vienen poniendo de los pactos van cubriendo eso, o lo que sea que pase, ¿no? Está buenísimo. Pues si no, ¿cómo te enterás de eso? Tenés que ir a preguntar al tesorero, che, tesorero, ¿cómo vamos con la silla? Hace dos años que estamos poniendo plata para la silla, ¿cuándo vamos a comprar la silla? ¿Viste? Entonces, si la iglesia está informada, comunicada, ¿cuál es el mayor problema de las organizaciones? La falta de comunicación o la mala comunicación. Entonces, vos que sos director o directora de comunicación, tenés que velar para que tu iglesia esté comunicada. Ahí te doy marcos. Entonces, asamblea administrativa, primer punto. Segundo, grupo de difusión, grupo de WhatsApp donde estén sólo los miembros de iglesia, miembros asistentes, para que vos puedas publicar todo lo que se hace en la iglesia y todos los votos de la junta que pueden ser publicados. En el grupo de iglesia no publicás eso. Pero, por ejemplo, te viene a asistir Jorge, Jorge una visita, pero viene ya hace tres meses, es un amigo de la iglesia, está con nosotros, ya es miembro de la escuela sabática, pero no es miembro de iglesia. Pero, che, y yo no sabía que había almuerzo, pero lo pusieron en el grupo de iglesia. Ah, pero yo no estoy en el grupo de iglesia, te dice Jorge. ¿Y qué hacemos? ¿Lo agregamos o no lo agregamos? No, en el grupo no van los miembros, no más. Pero él es miembro de la escuela sabática, él se quiere enterar cuando hay almuerzo para traer la comida para participar. Y si tengo dos grupos, uno de difusión solo para miembros y uno de grupo de iglesia donde participa en todo, está buenísimo. Sí, dale, hablá con la secretaria. Che, ¿se cree? Necesitamos organizar a Jorge, él no está agregado. Ah, listo, lo voy a agregar. Te agregan, listo, y le dan, bienvenido Jorge, Dios te bendiga, qué lindo que participes con nosotros en la iglesia de Alto Alberdi, que yo qué sé, que no sé cuánto, en el otro es solo para miembros y es difusión. ¿Se entiende la diferencia? ¿Está interesante o no? Vamos con Marco y después con David. O sea que, nosotros como desmargado de la comunicación tenemos que plantear en punta cuando tenemos una cinta de punta que está en punta de incentiva y a subir le tengo que requerir a cada jefe del departamento que prepara informes para que cuando sea la zona de la escuela se pone de pie y habla, digamos, lo que preparó para darle la información necesaria. Exacto. Esa sería la dinámica. Suponte que vos decís, che, pero si todos los departamentos pasan de una junta administrativa de tres horas. Bueno, elijamos en junta qué departamento queremos que presenten y te elegís cinco, seis, siete departamentos, los más picantes de la iglesia, los que más actividades tienen y entonces ahí presentan cada uno. Hacés el fitur, el cronograma, ¿sí? Y ahí lo manejás. Entonces vos trabajás pegado, pegado, hombro con hombro con el pastor y con tu anciano consejero para organizar esa junta administrativa porque es comunicacional la junta administrativa esa. Y ahí la desarrolla. Fecha, que pongan como junta, el pastor es el presidente, ¿dónde termina el trabajo del departamental de comunicación? Cuando el pastor agarra el micrófono y dice, bienvenido, felizado. ¿Ya está? Ya hiciste todo lo que tenías que hacer. Que se encargue el pastor, él es el presidente de la junta. Ya está. ¿Y dónde está? ¿Qué logré yo? El Espíritu Santo a través tuyo logró que se haga una junta administrativa. ¿Ya está? Listo. Y eso es un golazo. Es una bendición. ¿Por qué? Porque si hoy no se hace y el Espíritu a través tuyo lo logra, alabado seas un hombre. Se hace un montón. David. Ahí me explico. Un segundito. Eso es una lista de difusión. Yo estoy hablando de un grupo pero que funcione como difusión nomás. Después, como no funciona porque yo no sé o tengo el grupo para ver si más tenemos el EFORG. Bueno, pasamos al grupo que solamente habla el logro de los administradores. Y eso es lo mejor para nosotros. Gracias. De hecho, hátelo para el fondo si querés y ahí se los pasamos. Buenísimo. Me perdí qué era lo mejor para ustedes. Hola, hola. Escuché que era lo mejor pero no sé qué era lo mejor, digamos. Y eso era lo mejor para nosotros. Eso era lo mejor para nosotros. No, después que eso no funcionó, la lista de difusión no nos funcionó bien. Pasamos a un grupo que es donde solamente escriben los administradores. Ah, excelente. Un grupo de difusión. Un grupo de difusión, claro. No se llama así. No, no, no. Es un grupo. Es un grupo pero solamente escriben los administradores. Exacto. A eso yo, yo, Pablo Ferreiro, lo conceptualizo grupo de difusión. Sí, sí. Porque es un grupo cerrado donde se hace difusión de algún mensaje. Claro. Y para mí es la mejor para comunicar lo importante para la iglesia. Ahora, a los hermanos les gusta comunicarse entre ellos también. Y que haya un grupito donde diga, hoy cumple años, Fabián, hoy feliz cumple, tortita, abrazo, yo qué sé. Parece un grupo abierto. Ahora hay gente que dice, che, pero a mí no me van con los grupos abiertos. Bueno, no estés, pero los que se lo van a cargar y alimentan esa necesidad. Claro. Bueno, nosotros, perdón, ya tengo el micrófono, ya no lo suelto más. Ya está. No, nosotros lo que hacemos, Escuela Sáctica, cada Escuela Sáctica tiene un grupo. Entonces, ahí llenamos esa parte donde todo escribe. Se va alimentando esa necesidad. Claro. No, claro, no como iglesia total, porque si no, te vuelve loco, pero bueno, sí. Está buenísimo. Cada grupo de Escuela Sáctica tiene su grupo y ahí se comparte, cada unidad de acción tiene el diálogo con el maestro, se comunican los proyectos misioneros. Está espectacular. Pueden publicar devocionales, matintudios, matutinas, matutinas, bueno, todo lo que quieran y ahí tienen la interacción pero con grupos reducidos porque si no, es imposible. Está espectacular. Está buenísimo. Se puede hacer así, se puede hacer con un grupo en general, como sea, pero la iglesia tiene que estar comunicada. Y hay que entender que mucha gente no se banca grupos donde todos suban. Por eso está bueno generar un grupo cerrado donde solamente los administradores suban y que semana a semana se vaya subiendo la información importante para hacerlo. Miren, comunicación. Estamos hablando de la comunicación. ¿Cuál es tu trabajo, tu responsabilidad ante el Señor? Que la iglesia esté comunicada. La promoción forma parte de la comunicación también. Entonces, tenemos una actividad en la iglesia. Vamos a hacer, no sé, un revive para junio. ¿Cuándo habría que promocionarlo? Ya. Ya. Ya tendría que estar promocionado eso. Y semana, semana. Cuando están por sacar una película nueva en un cine, ¿con cuánto tiempo de anticipación la empiezan a publicitar y a promocionar? Mucho. Seis meses. ¿Y nosotros qué hacemos? Una semana antes le tiramos una plaquita y queremos que la gente se prenda. ¿Y por qué se va a prender? Si estamos tarde ya. No, no. Exacto. Hasta septiembre. Fíjate, arranca hoy el proyecto Maná y estamos en mayo. Y uno dice, che, pero esto es en septiembre. Exactamente. Te queremos secar la cabeza hasta septiembre para que te acuerdes del proyecto Maná. Entonces, nosotros, como comunicación, necesitamos una agenda. ¿Cuál es la agenda? La agenda de los departamentos de tu iglesia, de las actividades votadas en tu iglesia. Y entonces, vos tenés la agenda y vos decís, a ver, voy a ver la agenda. Ah, mirá, ahora se viene el día del joven adventista. Suponte que es julio, ¿no? El día del joven adventista. Te va el, che, vos, el departamental de joven, el director de culto joven. ¿Van a hacer algo para el día del joven adventista? Sí, sí, lo que vamos a hacer una semana joven. Ah, muy bien. ¿Y qué fecha? De acá hasta acá. Ah, qué lindo. ¿Y cómo es? No, vamos a invitar a fulano que venga. Uh, buenísimo. Vamos a hacer alguna plaquita y vamos a empezar a promocionarla. Y, pero es mayo. Exacto. Vamos a empezar a promocionarla para que la gente sepa que se vayan comentando. Este tipo que invitan, ¿tiene algún video en YouTube? Sí, sí, tiene varios. Listo. Entonces, le vamos a ir compartiendo algún link. Elegíte cuatro o cinco videos y vamos compartiendo un link por semana para que la gente lo conozca, para que se vaya aprendiendo. Porque capaz que el tipo está bueno, pero no lo conoce nadie, entonces no viene nadie. Que lo vayan conociendo como para que se enganchen y avísale a él que vamos a estar pasando esos cinco links que no va a predicar uno de los que ya le pasamos. Porque ya lo escuchamos, digamos, que venga a predicar otra cosa. A nosotros nos pasó, paréntesis, ¿no? Nos pasó que invitamos a un pastor de otro lado a predicar sobre profecía. ¿Viste? Y estaba buenísimo y empezamos a hacer esta promoción seis meses antes y mandábamos un link por acá, mandábamos un link por allá, mandábamos un link por allá. Y cuando vino el pastor predicó una serie que ya no habíamos escuchado. Era para tirarle con algo. O sea, ya la escuchamos esa serie. Está bien, tenía ponerle cinco palabras más. Ya la sé, digamos, me la sé en memoria. La escuché dos veces. Ahora, te trajimos acá para que estemos en vivo y me está predicando la misma. No era la culpa de él. Nosotros no le avisamos. Falta de comunicación. No me di cuenta. Le teníamos que haber dicho, pastor, mirá que esta serie, esta serie, esta serie, esta serie, y la gente de la iglesia ya la escuchó, ¿eh? Y él dice, che, pero no tengo otra serie. Bueno, pastor, muchas gracias. No venga entonces. Si nos dice eso, no venga, ya la escuchamos. Ah, bueno, gracias por avisarme. Listo, voy a ir con esta serie que ustedes todavía no escucharon. Pero no le dijimos. Entonces, si vas a invitar a alguien y tiene videos en YouTube y va a pasar, avísale cuáles pasaste. No sea cosa que se traiga algo que ya hizo. Hay cosas, por ejemplo, que yo grabo y subo a YouTube y otras que no. No quiero que estén en YouTube porque me gusta predicarla y una vez que la subo a YouTube, lo que subo a YouTube no lo predico más. Porque ya está ahí. ¿Cómo sé quién lo vio y quién no lo vio? Para mí es horrible. Ir a ver a alguien, ah, no, pero yo ya lo escuché. Entonces, yo lo que subo no lo predico más. A menos que me pidan eso o que el Espíritu Santo demuestre específicamente que tengo que predicar sobre eso. Pero para eso, si alguien me va a invitar a predicar, me gustaría que me diga, che, pastor, pero mirá, ya escuchamos este y este y este. Ah, buenísimo, gracias. Por lo menos sé qué tienen en la mente de lo que ya dijimos. Entonces, ¿qué hacemos? Promoción. La promoción depende de comunicación también. Ahora, es mucho comunicación, pero vos no estás solo, estás con el Señor. ¿Y qué hizo el Señor cuando había una persona que le tocaba muchas cosas que hacer? Le trajo a su suegro. Y su suegro le dijo, pero vos estás re loco, ¿cómo dices? ¿Qué estás haciendo? Y no, que tengo que juzgar entre el pueblo, y se le quebró la pata a una cordera y dice que a aquel le quebró la pata. Vos te vas a morir, te va a agarrar una úlcera. ¿Qué hace? Agarra a gente, separa al pueblo, repartí las actividades por dones y talentos y repartí por 10, de a 50, de a 100. Y lo que no puedan resolver los otros, lo resolvés vos, te vas a morir así. Ah, mira qué bueno, che, está bueno eso. Está bueno. Entonces, delegación. Entonces, tenés que buscar, por ejemplo, vos sos de comunicación y no te gustan las redes sociales. Tranquilo, no pasa nada. Ah, no, pero el de comunicación tiene que estar en las redes sociales. No, el de comunicación tiene que velar porque las redes sociales de la iglesia estén actualizadas. No significa que vos las tenés que manejar. Entonces, podés orar y ayunar para que el Señor te presente alguien que te maneje las redes sociales. Y mira lo que te digo, puede hasta ser alguien que no sea de tu distrito. Ah, no, pero en mi iglesia no hay. ¿Y qué? ¿Tu iglesia es la única iglesia adventista del planeta? Me gustó anoche, estábamos en el programa en vivo ahí de la iglesia del Abasto y una dice, y quiero orar por todos los hermanos del planeta. ¡Guau! Está buenísima. ¿O no? Del planeta. ¿Y es grande el planeta o no? Sí. El año pasado estábamos dando estudios públicos virtuales y demás. Y Ana era una de las que nos ayudaba y teníamos otra chica que estaba en Colombia. Mirjana. Ella atendía como a 20 personas. ¿Y dónde lo atendía? De Colombia. ¿Qué me importa de dónde lo atienda? La cuestión es que lo atienda o no. ¿Es adventista? Sí. ¿Anda bien para hacer eso? Espectacular. Listo. Ya está. Mira. Ahí está. Online. Un programa desde España. Y vos lo hacés desde acá. ¿Viste que está bueno? Entonces, si vos necesitás a alguien que te maneje las redes, ¿a quién le tenés que pedir ese alguien? A Dios. ¿Quién te puso donde estás? ¿Quién te prometió que te iba a dar todo lo que vos necesitás para hacer lo que Él te llamó a hacer? Y bueno, a veces nos quemamos. Che, vos no conocés a alguno que tenga para... No. Y vos no conocés a nadie. Pregúntale a Él. Señor, necesitamos uno para la red. Acá en nuestra iglesia no tenemos redes sociales. ¿Y qué podemos tener? Necesitamos a alguien. Preséntame a alguien y que el Señor se encargue de cómo te lo va a presentar. Ahora, la comunicación entonces tiene que ver con velar para que la iglesia esté comunicada. Para que los programas de la iglesia se conozcan entre los miembros de la iglesia. Para eso, reunión que dice el manual de la iglesia que hay que hacer una vez al año aunque sea. Asamblea administrativa. Y también tener en cuenta ¿qué? Los grupos de difusión, los grupos de WhatsApp para poder comunicar. El Facebook. Supongamos que tenemos un Facebook. ¿Para qué usaríamos el Facebook como iglesia? Para el exterior. Porque el de adentro ni mira el Facebook el hermano de iglesia casi. Tal vez. Pero el grupo de WhatsApp te lo mira. Entonces, el Facebook es para mostrarnos hacia el mundo. El Instagram es para mostrarnos hacia el mundo. Ahora, tenemos que tener en cuenta que hay segmentos. Entiéndase segmento por un grupo de gente que tiene algunas características en común. Instagram es más para jovencitos. Facebook es más para 30 para arriba. O 40 para arriba. ¿Viste? Entonces, cuando nosotros estamos en Facebook estamos en Facebook para darle a conocer a la gente lo que hacemos. A la gente lo que hacemos. A la gente del qué. del mundo. Entonces, lo tengo que presentar de una forma de que yo le comunique lo que le quiero comunicar. Entonces, ahí te doy... Ahí está. Imagínate esto. Cartel, campaña de evangelismo, revive, le ponemos Cristo viene, prepárate. Y le ponemos la imagen de Jesús viniendo en gloria y majestad. ángeles por doquier, el mundo todo destruido abajo, Jesús sentado en un trono con una hoz en la mano. Una hoz. ¿Todos saben lo que es una hoz? No estoy hablando del mago de hoz. ¿Qué velo del mundo? No quiere saber nada. ¿Qué entiende? ¿Qué entiende el policía? Que va acá a la jefatura y pasa por enfrente y dice, ah, mirá, Jesús viene, prepárate. Mirá, Jesús, con una... ¿Qué tiene en la mano este Jesús? ¿Está raro este Jesús? ¿Qué será eso que tiene en la mano? Che, loco, mirá, los locos acá de la iglesia, mirá. ¿Qué tiene en la mano Jesús? Eso es una hoz. ¿Una qué? ¿Una hoz? ¿Vos no sabés lo que es una hoz? No. Ah, mi abuelo tenía una hoz, le dice el otro pelicón. Ah, tu abuelo tenía una hoz, ¿y para qué se usa la hoz? No, para cosechar, para cortar, así. Es parecido a la guadaña, pero más chiquita. Ah, mirá, ¿y qué hace Jesús con una hoz? No, yo qué sé, pero eso es una hoz. Ah, mirá. Y ahí quedó la conversación. ¿Qué le dijo? Que estamos re locos porque no entiende por qué Jesús tiene una hoz en la mano. Nosotros pensamos que los de afuera conocen Apocalipsis capítulo 14 que dice que Jesús viene con la hoz para bendimiar los racimos de la tierra. No tienen ni idea de eso. A nosotros nos encanta esa imagen porque nos dice un montón de cosas. El de afuera no le dice nada. ¿O no? Está interesante pensar como lo de afuera, ¿no? Entonces, el Facebook ¿para dónde es? Para afuera. El Instagram es para afuera. Cuando hacemos un volante, ¿para quién es? Para afuera. Entonces, tiene que tener dialéctica, tiene que tener un idioma, tiene que tener palabras que entiendan los de afuera. Vamos con Elia y con Marcos. Yo lo que quería proponer si es posible que una vez cada seis meses se puedan reunir todos los comunicadores y presentar los proyectos y poder compartir, digamos. Muy bueno. ¿Sabes lo que estamos por hacer? A partir de junio. Ya lo estamos haciendo con los de actividad misionera. A partir de junio comenzamos con lo de comunicación. Un Zoom cada tres semanas. Va a haber una reunión Zoom. Seguramente va a ser los miércoles a las 21 horas. Y para todos los que se quieran conectar, vamos a estar... ¿Qué se hace? Vamos a dar un seminario, media hora y después nos quedamos en el Zoom charlando sobre el seminario. Y sobre otras cuestiones que quieran charlar. A esto lo venimos haciendo cada dos o tres semanas con lo de actividad misionera y nos ha dado muy buenos resultados. La gente se conecta a la parte del seminario y después lo subimos a YouTube de la asociación y lo compartimos en el grupo que tenemos de comunicación. Entonces ustedes, si quieren, lo pueden compartir con la iglesia para que ellos también sepan lo que es la comunicación. Porque esto está bueno que lo sepan todos, ¿o no? Porque tal vez tenés gente en tu iglesia que tiene dones y talentos y no se da cuenta que vos los necesitas. Y cuando escuchan, ah, mirá, che, pero yo no le puedo ayudar. Entonces va, che, fulano, yo te quiero ayudar en tal cosa, vi el videíto ese que me pasaste, está bueno. Y yo te puedo, ah, vos sabés diseñar, sí, yo soy diseñar, ¿sabés lo que cobro por diseñar? Vos cobrás, pero sí, no, pero vos no te ibas a cobrar, tranquilo. Está bueno, así que está buenísimo. Marco. Con respecto a lo que hablábamos del tema de comunicar, nosotros como comunicadores de la parte eclesiástica, digamos, de las actividades de la iglesia, primero tenemos que tratar de emparentarnos o vincularnos con el rubro, podríamos llamarle. Exacto. En lo que es diseño, yo justamente que un poco me dedico a eso, cuando vos diseñas algo, tiene que comunicar y tiene que transmitir. Por eso vos recién lo que decías del tema de Jesús con la voz, eso es una cosa que trabaja a lo mejor para un público interno, pero no funciona para un público afuera. El diseño, cuando vos haces un diseño de desarrollo de una marca, de un logo, tenés que hacerte algunas preguntas y decir, bueno, preguntarle a gente que está en tu entorno que no tenga nada que ver con esto, y vos decís, bueno, lo llevás a tu abuela, ¿qué te dice este loguito? Bueno, vos tenés que saber, la persona tiene que decir, no, esto me transmite que es de un deporte, rosado, porque puede ser para las mujeres, o sea, vos transmitís y connotás un montón de ideas con el diseño que vos hiciste. entonces nosotros tenemos que tratar de estar acorde a eso y ponernos en el lugar del que recibe el mensaje y ahí tener el discernimiento de saber si lo que estamos haciendo comunica y a ese público realmente le va a ser beneficioso, si no, podemos ser macanas. Amén, es así, es así, tenemos que tener un cuidado bárbaro y en esto no hay cantidad de consejeros que sean demasiados. Yo a veces cuando vamos a publicar una plaquita se la mando como a 20, total, alguno ni me contesta, capaz que estamos al otro día, che, la vi tarde, mirá, pienso tal cosa, ya está, ya la publicamos. Y pero de los 20 me responden 7, 8, 10, 15, entonces vos cuando ves la tendencia de la gran mayoría vas a decir, ah, bueno, está todo bien, o ah, mirá, esto no me había dado cuenta, mirá un loco de este y no se la comparto a diseñadores nomás, se la comparto a un montón de gente como dice Marco, che, mirá, mirá, qué te parece, qué te parece, hay algunos que todo parece como que le comunica, se la mando 20 veces a 20 plaquitas distintas está todo bien, entonces, bueno, para él siempre está bien, digamos, capaz que lo dice que está bien para no dañarme, pero no me ayuda, pero hay otros que son críticos, sabios críticos, che, mirá, yo a esto lo cambiaría tal cosa, y a esto por qué lo hiciste así, no tengo idea por qué lo hice así, decime vos, no, no sé, yo le haría tal cosa por esto, ah, mirá, y uno va aprendiendo también, entonces está buenísimo, uno tiene que pensar lo que está haciendo, para qué lo está haciendo, para quién lo está haciendo y por qué lo está haciendo, en este sentido tenemos un gran desafío en la comunicación, porque tenemos que discriminar, dividir, separar las aguas del lenguaje interno y ir para afuera, y a veces nos cuesta, a veces nos cuesta mucho, normalmente hablamos lenguaje interno nomás, y publicamos el lenguaje interno, y entonces el de afuera no recibe lo que le estamos diciendo porque no lo entiende, no porque no quiere, sino porque no sabe, está leyendo China, entonces pasa la publicación y la pasa, y bueno, ya después dentro de un rato vamos a hablar, tenemos un seminario dentro de un rato cuando lleguen los de MIP, que trabaja sobre el material ese que tiene dentro de la carpeta y sobre las publicaciones específicamente, así que, ya dentro de un ratito lo vas a tener, ya ahí te vamos a dar una carpetita de comunicación, entonces, necesitamos ver un poquitito más de eso, ¿de qué más se encarga el departamento de comunicación en tu iglesia local? ¿de promover la iglesia hacia afuera? Muy bien, de promover la iglesia hacia afuera, sí, ya dijimos que se puede hacer a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, sobre todo esas, ¿no? por lo menos acá en Argentina son las que más se fue? Las radios, muy bien, quería llegar a las radios, las radios son un aparato poderosísimo de comunicación, ¿o no? Hay un segmento grande que utiliza la radio como aparato para recibir comunicación, para recibir mensajes, nosotros tenemos radio acá, la 92.7, tenemos radio en Centeno, tenemos radio en Correa, tenemos radio en Marco Juárez, ¿cómo es el dial de Marco Juárez? ¿Y en Correa? ¿Y en Centeno? 103.1. Estamos haciendo, yo calculo que para Julio lo vas a terminar de hacer, estuvimos hablando con un técnico para que haga un estudio de, ay, se me fue la palabra, de espectro, gracias, para que vea a ver si podemos llegar a tratar de meter una frecuencia que se pueda compartir en diferentes líneas. Le pedí un estudio de espectro de Córdoba para acá, hasta Rosario, le pedí un estudio de espectro para todas las sierras de Rosario y para dos líneas de Entre Ríos. Eso lo que permitiría sería que uno va, por ejemplo, supongamos, la 137 y terminaste de conectar con este y agarraste la del próximo pueblo, por decir algo, ¿no? Entonces se mantiene. ¿Eso cómo es? ¿Cuál es el estudio de espectro? Por ejemplo, lo que va a estudiar, la única con licencia que tenemos acá cerca es la de acá de Rosario, que es 92.7. Entonces yo lo que le pedí a Chabluc es que estudie el 92.7 desde acá por la 9 hasta Villa María. Exacto. Y si no hay ninguna ahí, ninguna radio ajena a la cual le hagamos ruido en el 92.7, después viene el presupuesto. ¿Cuánto cuesta cambiar los transmisores y los dipolos de Correa? ¿Cuánto cuesta cambiar los transmisores y los dipolos de Marcos Párez? Y, bueno, allá tiene una antenita paragüita, tiene ahí arriba en la casa de Crum, ¿no? Ahí. Y allá. Entonces ahí, pero lo primero es el estudio de espectro porque capaz que tenemos justo una radio y que le hacemos ruido y no podemos meternos ahí. En esta línea sería lo mejor porque esta es la que tiene, a esta no la podemos cambiar. Exacto. Esa sería la idea. O sea, estamos estudiando. Si se puede, alabados el Señor, creemos que va a ser bueno porque uno puede mantener el 92.7 y enganchate el 92.7 y te fuiste con el 92.7. ¿Lo que está? Sí. ¿En dónde? ¿La que está en censo se puede presentar un papel donde se habla de un cambio de frecuencia? Con las legales, legales, no podemos, digamos. ¿Viste? Pero con las legales, ilegales, vamos a llamarles así, porque dentro de nuestra ley nacional no estamos cometiendo ninguna infracción al tener una radio sin papeles porque hoy por hoy no se puede inscribir una radio desde hace más de 12 años. Entonces nosotros estamos así porque no nos dejan inscribirlas. Puede pasar, bienvenidos a los que van llegando, puede pasar que en algún momento nos pase como a Brasil, Dios quiera que no. En Brasil todas las legales y ilegales tuvieron que bajarse. Brasil cerró y apagó cientos de radios. Cientos de radios, hace cuatro años atrás. Cientos. Tristemente. Imagínate que te lleguen y te dicen Che Osvaldo hay que bajar la radio. Porque la ley decía que si no tenías licencia la tenías que apagar. ¿Hasta cuándo? Hasta que te den la licencia y dijeron que te iban a dar más licencia por 10 años. ¿Por qué? No, pues se le ocurrió, yo qué sé. Se levantó con esa gana y el enemigo hizo eso para que nosotros apaguemos la radio. Claro, entonces, ¿viste? Se le ocurrió eso y ya está. ¿Y cómo ir en contra de eso? Ya era una ley, ahora era una infracción. Era como cruzar en rojo. Bueno, acá gracias a Dios no nos pasa. Alabado sea el Señor. Aprovechemos mientras tanto. Lo que tenemos hoy por hoy es que no podemos instalar radios en los predios de iglesia. Las que están, están. Pero no podemos instalar más radios en predios de iglesias adventistas. Entonces, si hay que instalar una radio, hay que buscar cómo instalarla, pero no se puede en un predio de una iglesia adventista. ¿Quién tiene la mano? Acá. Osvaldo. Osvaldo. Un tiempo que hemos puesto la 137 en la de Correa. Ajá. Porque la tomábamos desde antes de los horas la tomábamos con la de C. Claro. Pero, nosotros hemos quejado a la profesión de ser ilegal, legal, por así decirlo. Intervenían con otra. Intervenía con una que los domingos pasaba el fútbol regional. Entonces, o sea, para evitar problemas, digamos, o sea, porque lo podíamos hacer tranquilamente y como la antena nuestra era mucho más grande y cortaba la señal directamente de los partidos de fútbol, para no entrar en discusión, digamos, con los vecinos del pueblo que estaban acostumbrados a escuchar a su hijo que jugaba en primera en la región, digamos, en el fútbol de campo, la cambiamos a la 103.1. Está bien. O sea, también es... Y ahora quedó en 103.1. También es ese otro tema porque a pesar de que las otras no están habilitadas, no están legales, por así decirlo, pero también hay que tener cuidado de chocar por el mal testimonio de si no, la piso total, somos los dos ilegales y mi antena tiene más fuerza que la tuya, arreglémonos así. No, Jesús no lo haría. Jesús no lo haría, entonces nosotros tampoco. Entonces, para eso están los estudios de espectro, para ver si nos metemos en una frecuencia que no le molestemos a nadie, por así decirlo. Hago un paréntesis. Ese, ¿te puedo pedir un favor? Adentro del maletín está la compu. Se la podéis ir a conectar con el cañón a Gaby Farinha para que tenga para el, para, llévate el maletín cualquier cosa, no hay problema. Ah, ya te vas con eso. Genial, gracias a ese. Porque dentro de un ratito cuando, cuando sean las 4 y 10 ya nos vamos a dividir después, después de un seminario y lo va a necesitar allá la Gaby. Bueno, excelente. ¿Estamos bien por acá? Le damos la bienvenida a los de instructores bíblicos, a los de